Pero yo creo que de PP más chido que has tenido, yo creo que ha sido Wander más insano, más quiero decir. Uy, no, pues que insano, hermanito. Esperando que dispare. La última cita la esperé, güey. Está bien, ustedes apoyan al Plaga que está muerto. Ahí, vayan a seguirla, para que se active. No, güey, tú sabes que ni subo video. Jugando así, yo tampoco subiría videos, pero bueno, hermano. Qué asco, hermano, te ganó el hambre otra vez. No puedo creerlo, güey. También no puedo creerlo. La primera es cómo la suerte está de tu parte. Ah, o sea, es mi culpa, güey, que la suerte está de mi parte. No, es que eres cristiano. Mira, espérate, lo que te he contado, lo que te hablo, güey, te hablo todo un buen pedo, güey, o sea, y que me quieras toxiquear, güey, o sea, yo te hablo un buen pedo, te he contado una que otra cosa. No, güey, le estoy diciendo a la gente, hermanito. No, güey, pero o sea, me refiero a que qué tengo contigo, güey, o sea, por qué es tirar por una sala, güey. ¿Por qué, güey? O sea, porque si yo te considero como un amigo bien, güey, normal, yo te hablo normal, güey. Hermano, tú sabes que no te estoy tirando, güey, porque estamos en el directo de Selly. Por eso. No, no quiero discutir. No, güey, no te estoy discutiendo, sino que tú solo te estoy haciendo una pregunta seria, güey, ¿por qué me dijiste eso que dices que del hambre y que no sé qué y tantas cosas, güey? Oye, bro, espérate por ahí, dame un segundito que quizá entre alguien en la sala que quizá se puede poner divertido, ¿sabes lo que te digo? El plaguinho. El plaguinho. El plaguita. No te lo esperabas. Cielo, el plaga le vamos a buscar como le dan la gana, eh. Vamos e iniciamos, Vika, vamos, Maclow, que se prende todo. ¿Ah? Plaga contra Elegant. Uy. Vamos, vamos. No, hombre, mira eso, crack. Plaga y Elegant. Eso es algo que quería ver hace tiempo, bro. Bueno, sí. Uy. Llámalo directamente. Tremenda piñata, tremendo castigo. Plaga que quiere redimirse. El auto determinado red de la 10, 14. Tú vas a tratar de buscar a Puebla. ¡Ay, papá! Pedazo de hallatazo, crack. ¿Quién gana, crack? ¿Plaga o Elegant? Dios. Estoy feliz. Viendo una partida de Free Fire, crack. ¿En serio? Me siento feliz. Estoy muy feliz. Estoy tranquilo. Estoy chill. Estoy animado. Realmente es por lo que ya les dije, crack. Sé que me espera un gran juego que voy a dominar como me da la gana. Y estoy motivado por ello, ¿sabes? Voy a disfrutar de este juego lo máximo posible. Porque es un juego que me ha dado muchas oportunidades, realmente. Estoy agradecido con el juego. No con la gente de... Bueno, ya ustedes saben que hay gente que esté. Pero estoy muy emocionado. Lo que viví en México fue algo que me motivó. También. Está poniendo flaguitas de Zacateza. Aquí el que mando chaleco, pero igual te queremos. Dos niveles. Dos directamente. Dos jugabilidad diferentes. Cuidadito, Roquello. Acostigada. Combinado con amarelo. Para que lo haga buscamos cuidadito. Porque viene flag, cuidad. Se se le ganja. Plaga sigue castigando rápidamente sin idea melodica. Dele decir a Elegant que este PvP tiene que ir al mejor de tres, crack. Tiene que ir al mejor de tres. Tremenda velocidad que está poniendo las paredes y sana que vienen de lado a lado, buscando una verdadera reflejo. Un verdadero distajeo. El distajeo de lado a lado. Tremendo cambio de arma. Un tremenda posición que están trayendo. Doble M10, señores, que trata de buscar el Spider-Man que se sube encima. Tremendo rojo por parte. Los dos están a punto de castigar. Yo digo el mejor de tres. Está como demasiado bueno esto. Podría haber un empate. El marcador se ponían de ventaja para Plaga. Cuidadito los muchachos. Vamos a poner este directo satánico. Ponga un montón de emojis del demonio y del diablo así para que se pique todo. ¿Sí o qué, crack? Vemos que Plaga le está buscando. ¡Ojo! Roquillo confirmó. ¡Cien! ¡Cielos! ¡Bro! ¡A la bestia! ¡No! Tiene que ir al mejor de tres. ¡Esto! ¡3 a 3! Tiene que ir al destello. Amarelo y viste por fuerza de los dos activando Jaiatón. Listo para derribar. Así es que Plaga trata de buscar ahora mismo por dónde puede llegar. El pequeño disparo. Uno de ellos que tiene que llevar la victoria. Un disparo de la MC14. Se va a llevar tremenda velocidad. ¡A Amarelo y me da esto, señores, que está para despegar! ¡Elegan por ahí! Lo va a tratar de buscar. Quiere conectarlo nuevamente. Quiere poner las cosas. En serio el problema. Plaga también que no se deja. Plaga que lo está buscando. Roquillo combinado con Marelo rápidamente puede tenerlo. Puede castigarlo rápido. Cuidadito lo está buscando. El salto del conejo. El salto asesino le llamaba Plaga por ahí. ¡Elegan lo esperaba! Cuidadito. Ahora que Plaga está buscando. ¡Elegan también que lo quiere castigar! ¡No! ¡Hombre Plaga! ¡Nah! ¿Cómo te vas a entregar? ¡Sí, bro! ¡Cielo! Soy Sepica todo, crack! ¡Hombre Plaga! Oye, no te empiece a laguear la sala, mira eso, crack. Oye, Free Fire, tú con tu servidores es basura, que no tienen para nada. ¡Dios mío! ¡Tanta plata que gana y no puedes arreglar el juego! Estamos en el 2023, crack. Vamos a ver si Plaga logra ya estar aquí presente Va a tratar de escoger su pared Cuidadito abaricame los muchachos Y quiere terminar de una vez por todas Quiere ponerle ese, 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 esa derrota Mira eso, crack Y las cosas se ponen peligrosas, mi bica Esto se está poniendo buenado ¿Qué está pasando en el... Wow, Garena Increíble Increíbles servidores El año pasado te ganaste como 2 mil billones de dólares Y eres incapaz de tener unos servidores estables Cielos, qué calidad Qué increíble Qué magníficos son ustedes, amigos Son lo mejor La plaga a punto de enfrentarte La tormenta comienza a contraatacar Que tiene que moverse rápidamente El destello que viene a buscar El cambio de arma rápido Posible con ese ping no se va a pegar a nadie, cara Así es que me acló 4 segundos para que se encuentren Face to Face Bueno, sí, sí, ya se encuentran los muchachos Cuidadito, papá Dios Cielos, amigos Eso sí que fue un hallatazo, crack Está buscando directamente Ese tiro perfecto, mi Vika Esto se está poniendo bueno Porque Plaga lo está buscando rápidamente Don Bosco que buscaba Don Bosco que se activaba, mi Vika Estamos a punto de observar y analizar Posiblemente ahora una victoria para ellos Un pequeño movimiento de esfuerzo Les puede conllevar la derrota Esperemos cualquier instante Que uno de ellos tiene que llevarse... Dios Ay, Elegant Ay, Elegant Cuidado con el Plaguinho Plaguinho anda insane, idiota Dios, pero mira el ping, crack Mira el ping, mira el ping Mira el ping A la bestia No, se ve nada Primeras No Es el hack, bro A la bestia No, es el hack, bro Es el hack tan fuerte, crack Cielos Tiene que cerrar esa sala y volverla a crear O no sé, bro Vamos a darle el mejor de tres Que te ha entretenido Bro, lo que me gusta es que haya vuelto Y me haya encontrado con esta sorpresa De personas que juegan demasiado, ¿no? Es increíble cómo juegas Cómo pegas Cómo hacen las cosas, ¿no? Cómo te mueves Qué tipo de situaciones llevas, ¿no? Bueno, bueno Lo domina muy bien Eso lo hace... Primera sangre Eso hablamos No se vale terminar las salas tan rápido Tengo un propósito y... Tengo un camino que tengo que recorrer Y que vamos a estar allí Y por eso estoy alegre, ¿sabes? Así que vamos a disfrutar de este juego Que la verdad es que tenemos la suerte De tener a dos personas Que tienen un respeto, un reconocimiento Y juegan mucho Y vamos a apreciarlo En el tiempo que estén aquí Así que vamos allá Vika Maclo Vamos, crack Bueno, Maclo Y yo te digo algo Estamos a punto de iniciar un nuevo No, hombre Plaga, crack ¿Qué fue eso, bro? Una M10 lista y cargada No sabemos cómo está viniendo Por parte de Plaga Si trae dos o trae una Pero algo tenemos seguro Que quieren llevarse la victoria Más que no les interesa nada Más que solo decir Yo vengo por el bulla, señor Que no dura nada Las rondas crack La plaga Tiene una polémica Porque tiene una cuenta Que la banearon Según la vendiera Pero el elegan Yo que sepa Hasta el día de hoy No sé si tiene cuentas De todas maneras Tiro al banco Cuidado Siento que Lo que están haciendo No es imposible Eso es posible Todo lo que ellos están haciendo Allí es normal No veo nada preocupante Pasa que ellos saben Pegar menos 500 Primera sangre Cuidado El elegan Más selectivo Retrocido Y Plaga Que lo está tratando De castigar a Marilo Se ve directamente conectado Wayne Parece que conecta Plaga Abanica a los muchachos Bueno que lo conecta rápidamente Plaga Que lo castiga Cuidadito El elegan Puede recibir el castigo Plaga También está Alborno De la muerte Cuidado Porque Plaga Spiderman Va a tratar de buscar A un elegan Que está tocado Cuidado Los muchachos Tocados A un tiro A un solo Me da risa Los binarios Que ponen No más No saben jugar No saben pegar Que cambio de arma Tan duro Ni juegan No tienen nivel No digas Mary Jane Bueno Si si Tremendo Por aquí Cuidado Me lo están sentenciando Elegan Alborno De la muerte Plaga Volaba Plaga Volaba Rápidamente Cuidado Elegan Aprovecha Mientras que Plaga Va a tratar De llegar Recargamos Su M10 14 En la mano Cuidadito Puede salir El tiro Perfecto Elegan Que lo conecta Al efecto Rápidamente Dios Que lo finaliza Dios 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 Eso lo hace un móvil En serio Crack Uno A la A la A la A la Bestia Que Elegan Sabe que esta ronda Tiene que ganarla Esta sala Tiene que ganarla Para existir el mejor De tres Ahí se viene Plaga Buscando El primer estilo Que está buscando Así es que aceleramos Un poco los corazones Prendemos los motores De cada uno de ellos Que tiene que buscar Por la parte derecha Accidentalmente Plaga Se trata de buscar A través del proceso Pero Elegan Trata de la guerra Todos los disparos Señores De todas maneras Va uno a favor De Plaga Plaga que buscará Directamente Hacer lo que hizo ahorita Salía desde entre La ceniza Me ponía en problema A Elegan Se podía ir mejor De tres Creo que por ahí Viene el Aquiles Bro A la fe Más confiado Motivado rápido No Bro Que tenemos Un nuevo enfrentamiento El cual ahora mismo Tremendo marcador De 6 y 5 Elegan Que está buscando castigar Pero Plaga Se le viene Por la parte derecha Los estrellos Están a punto de soltar Sabemos que va a llevar Una victoria El primer tiro Por parte de Plaga Que está buscando Pero tremendo Hayetazo Que te iba Apliado justo Para contraatacar Pero Plaga Se viene por la parte derecha Buscando un pequeño Estrello Un pequeño Bugueo De mira Que quiere llevarse De una vez Tremenda victoria Para que exista El enfrentamiento Del mejor De las tres salas Porque se llevaría Un punto para cada uno Actualmente Plaga Se lleva a la primera Sala de victorios A la segunda Que posiblemente Sea para Elegan Señor Con tremendo marcador De 6 a 5 Al conflicto Se va a llenar Y analizar Es tremendo marcador Posiblemente 7 a 5 Así es que Seremos y analicemos McClough Porque estamos a punto De ver Posiblemente una victoria O posiblemente Un empate Eso sí que sí Plaga decía Eso no se termina Te lo dije Te lo predije Bueno sí Sí los muchachos Se están buscando Se están cazando Amarelo Cuidadito Que Elegan Le está sentenciando Le están machucando Me lo está madurando Directamente Amarelo Cuidadito Plaga Rápidamente Como Plagg Chicaba Como Plagg Le conectaba Este pez pasó Al pecho Los muchachos Que se buscan Cuidadito Bueno Para que ponen Vamos a buscarse Cuidadito Uno a Cebuya Otro hace Directamente Campeonato Cuidado Sentenciado Muerta Sin cabeza Esa Plaga A lo bordo De la muerte El bordo Del precipicio De Elegan Que lo busca Sobre Y lo tiene Tocado Quiera buscarlo Quiere castigarlo Rápidamente Quiere confirmerlo No Me lo creo Crack El Plaggita Yo no me imaginaba Que se iba a pasar Elegan Que pasó ahí bro A la bestia Que está jugando Bien rata El Plaga Y eso Y eso Plaggita A la bestia No Pues también El guagguna Pegando alrededor Muy chido Son los que te gustan Oye Si la verdad Que ustedes Han dado Un espectáculo Increíble Que hace tiempo No lo podía ver Pero yo creo Que de Pepe Más chido Que has tenido Yo creo Que ha sido Wander Más insano Quiero decir Uy Vamos Que insano Hermanito Esperando que dispare La última cita La esperé Está bien Ustedes Apoyan al Plaga Que está muerto Ahí Vayan a seguir La época Que se active Que se motive Un rato Jugando así Yo tampoco subiría videos Pero bueno hermano Tú sabes como juego Y sabes como estresarme Pero que asco hermano Te ganó el hambre otra vez No puedo creerlo No puedo creerlo Perro Yo lo sé hermano Así no me jugaste Cuando jugábamos en privado Está bien Ya se acabó el juego Ya Síganlo Apoyense todos Hay que abrazarnos todos Somos una familia feliz No hay que la gente diga Quien sacó más clips Pero también no puedo creerlo La primera es hacerla Como la suerte Está de tu parte Ah o sea Es mi culpa Que la suerte Está de mi parte Nada es que Eres cristiano Mira espérate Lo que te he contado Lo que te hablo Te hablo todo Un buen pedo Y que me quieras toxiquear Yo te hablo Un buen pedo Te he contado Una que otra cosa No Le estoy diciendo La gente hermanito No we Pero o sea Me refiero Que qué pedo contigo Por una sala Por un dos Eso Bueno Por dos salas Pero tú sabes Como yo te hablo Un privado Todo fuera de pedo Pero neta Me saca de pedo Te estoy preguntando De buena manera O sea ¿Por qué? O sea ¿Por qué me quieres tirar? Si yo te considero Como un amigo bien Normal Yo te hablo normal Hermano Tú sabes que no te estoy tirando Estamos en el directo De Selly No we Pero pues ya Ah pero está bien Pues ya Mira dos a dos Con los pvps de antes Yo también no jugaba Desde hace rato Estoy calentando hermanito Por eso Ya no No quiero No quiero discutir Porque si no No voy a poder jugar Al rato No we No te estoy discutiendo Sino que solo te estoy Haciendo una pregunta seria ¿Por qué me dijiste eso Que dice que del hambre? Y que no sé qué Tanta cosa ¿Por qué si no juegas hermano? Hasta tú dices Que soy millonario Ni que este pp fuera de dinero Que pedo O sea ya Fuera de pedo No me quiero tirar contigo O sea ya te hablo bien Todo normal Pues ya we O sea el este pp Pues da igual Quien ganado Quien perdido 7-6 7-6 O sea para mí Ni es que haya ganado Para mí es mismo nivel De hecho la primera sala Quedó 6-6 O sea en kills Mismo nivel Y ya we 2-2 Ya en 2024 jugamos Otra vez ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.